¿Cuántas historias suceden cuando parece que nada pasa? Y vuelvo a insistir en reflexiones porque tengo claro algo Necesitamos estar escuchando constantemente reflexiones que nos hagan salir de la rutina Porque no queremos perder el control en esos días de cuarentena Por eso quédate en tu casa Buenos días Megafon Buen día ¿Cómo andas? Donde que hay niños y hay mujeres Acordate que estamos en aislamiento Quédate en casa, compartimos nuestra cuarentena en Megafon Por favor, te lo ruego, quédate en casa